bueno vamos a ver una herramienta que yo considero muy muy útil que es canva lo primero que hay que decir es que no hay que confundir canva con canvas es muy habitual a mí me pasa a veces y son para dos son dos programas web totalmente diferentes bueno es un como todo canva tiene una opción de de ingreso gratuito y otra de ingreso de opciones de pago vamos a hacer la entrada gratuita yo ya me he dado de altas insisto totalmente gratis y dando ingresar nos accede accedemos a un montón de diseños ya predefinidos para para imágenes lo bueno que tiene esto es que se puede usar para diferentes opciones redes sociales presentaciones posters y para entradas en facebook imágenes para el blog día 4 y si damos a más aparecen un montón más de opciones tarjetas documentos bueno absolutamente de todo y entre todas las opciones que hay están por ejemplo de esta por ejemplo de infografías que nos gusta mucho porque está muy de moda y es en lo que quiero entretenerme bueno tenéis como veis hay invitaciones postales miniaturas de vídeos de youtube para la entrada para que sea la imagen de presentación de tu vídeo esto es muy útil para para que youtube no lo coja aleatoriamente sino que tú más subas una imagen definida de tu imagen de marca es muy interesante pero vamos a coger la infografía una vez que cogemos la infografía o igual que si cogiésemos cualquier otro otro de las opciones vienen un montón de modelos evidentemente puedes coger un modelo vacío hacerla de nuevo o coger una maqueta nosotros para no complicarnos la vida bueno veis aquí hay muchas opciones para no complicarnos la vida y hacer el vídeo no demasiado largo vamos a coger una de estas opciones para nuestra nuestro para nuestra infografía cogemos esta primera que bueno está en inglés evidentemente pues un programa está creado está creado allí en eeuu y bueno vale que es una estadística sobre sobre mascotas no es lo que queremos nosotros no vamos a hacer nada no tiene nada que ver con las mascotas mascotas pero vamos a modificar la veis que se puede coger cada elemento se puede mover se puede girar se puede inclinar y si incluso se puede eliminar esto es una de las grandes opciones que tiene estas maquetas no son y son totalmente modificables puede cara al usuario podemos incluso podemos coger un test el texto que viene de título y podemos poner otra cosa que no no tenga nada que ver ahora lo escribiremos y veréis ahí está que se escribe y al mismo tiempo si no nos cabe el texto podemos modificarlo lo modificamos en él en el tamaño que queramos una vez que lo hemos modificado en un tamaño podemos cambiar el título y lo podemos incluir de una manera podemos hacerlo más grande bueno pues podemos poner personas empleadas o personas empleadas me da igual vamos a poner en positivo empleados bueno ya que aclaramos que significa pues vamos a ver el número de personas que tal 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 lo importante de esto es que insisto es que veáis veáis la facilidad que tiene de manejarse cual de manejar cualquier elemento que hay en la infografía y convertirlo en algo que hay que hay que hacer algo que nos interese texto y más una imagen etcétera por qué es esto porque tiene una combinación de imágenes de tipos de letra y de colores que a lo mejor de otra manera nos complicaríamos mucho la vida intentando intentando hacerlo bien aquí en teoría quien ha hecho esto sabe el diseño de imágenes y sabe que esta es esta combinación de colores y letras pues es buena fijaos que aquí también se puede modificar los también podemos el imagen el texto todo el texto todo el documento todos los colores del documento pero podemos modificar la imagen más en la imagen haciéndolo más grande o más pequeña o inclinando la siempre te va a parecer las opciones arriba vamos a crear también podemos cambiar el texto lo podemos borrar lo podemos eliminar es decir no como lo está lo que estaba comentando antes es que lo podemos ir dando la papelera vamos a borrar cambiamos el texto y el tamaño el color en cursiva perdón en negrita y cursiva el sangrado en la lineación vamos si queréis hay un montón de opciones que me que fácilmente se pueden modificar una de las cosas y eliminar evidentemente una de las cosas más interesantes también es este icono que hay aquí que es que también podemos darle transparencia a cualquier imagen o elemento que hayamos subido que esté en él o que esté en nuestro en nuestra canva y eso puede ser útil para súper superponer imágenes bueno una vez que vamos hemos visto un poco todo lo que hay podemos ir a elementos y los elementos son ítems o cosas inventos también para la redundancia que se pueden añadir ya a nuestra a nuestra composición ya pre creada en este caso no hay fotos el montón totalmente gratis algunas de gratis o gratis y otras de pago vamos no vamos a quedar con las de gratis hay cuadrícula estas cuadrículas y los marcos ya serían para hacer collage en esa en ese espacio pues no sé si queremos 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 colocar en una serie de imágenes de una manera en un espacio determinado pues se pueden subir ahí y esos marcos son para hacer no pone marcos es para ser un poquito más artístico veis hay muchas posibilidades ahora vamos a ver que yo estoy dando aquí no puedo salir pero no hay ningún problema lo intento más veces que hago que hago pues me voy a camba donde pone canvas arriba a la izquierda para veréis ahora voy ahí y se me voy al origen pero no hay ningún problema porque todo el trabajo que estaba haciendo siempre se mantiene grabado que está ahí lo vuelvo a dar y vuelvo a recuperar mi trabajo ya de antes ahí está quiero aprovechar para ponernos algún algún elemento más como son las formas perdón como son los iconos que podemos usar cualquiera este de ahí vale es muy grande pero no importa vamos a hacer el tamaño que nos interese y lo vamos a colocar arrastrando en el punto que creamos que es más útil voy a ponerlo encima del título en este caso y hay otro problema que rápidamente habréis imaginado ese color en ese texto en ese fondo no resalta bueno pues no es tan simple como irnos a la paleta de colores que tenemos aquí bueno lo colocamos lo podemos arrastrar donde queráis sin ningún problema y en la paleta de colores que está a la izquierda nos ofrece la posibilidad de poner lo que queramos voy a poner este morado que coincide con una de las casas y tiene algo que ver vale bueno pues más o menos esto sería lo que podemos hacer con las con los iconos cogemos gráficos o líneas pues un poco lo mismo podemos en cada uno de ellos tienen opciones muy muy variadas en gráficos sería para colocar ya gráficos predefinidos la pega de estos gráficos que son los que tenemos aquí abajo es que no los puedo modificar si cambio el número no cambia la zona sombreada yo para esto aconsejo usar por ejemplo un excel si queréis y cambiar el tamaño cambiar el si estamos hablando porcentajes y cambiar gráfico y subirlo como imágenes que siempre donde está la flecha de la izquierda se puede subir a ver veis hay un montón de gráficos ahí está y bueno un poco más os preguntar voy a coger más imágenes siempre sería esto lo de subir esto lo de subir vale subir tus propias imágenes pues yo podría subir lo que quisiera ahí y con eso se podría se accedería a todas las opciones que hay en canva importante que veamos lo tenemos el tema de las formas es simplemente formas geométricas y en las formas geométricas después igual que todo lo puedes hacer más grande más pequeño y las puedes cambiar el color y la transparencia sería estaría muy bien para resaltar una zona de tu infografía y bueno una vez que hemos llegado aquí lo que habría que hacer es irnos a canvas y ya tenemos nuestro diseño creado es importante que veáis que también se puede crear dimensiones personalizadas aparte de donde pone más si damos usar más es lo que habíamos visto antes todas las opciones que hay y si damos a dar usar dimensiones personalizadas nos encontramos que podemos poner el ancho y el alto que queramos todo esto lo podemos descargar sin ningún problema en png jpg o en pdf por lo cual nos sirve muy bien para todo lo que son nuestras creaciones sin necesidad de conocer o saber bien un programa de edición gráfica tipo y en photoshop o cualquiera de estos son los dos te la preferencias que sydras para hacer una zona de edición gráfica que se está usando la zona de edición gráfica tipo y en los redes de la zona de tu infografía y este entonces es igual que habría que hacer un título muy marino un poco más que el trabajo le había que hacer para tener el problema en las redes de takeoutes en las redes de 52s no se le había que hacer un tenejero que era de un tema más importante para que el otro lado fuera de que el tiempo le había que hacer un tema tan importante y en los los duro leí de los representaciones y después que había un problemático no le había que hacer su la idea de que tenga un tema de cuidado la información de la innovación centrópilio al sobre todo lo que das Gracias.